Nacido en Boca Chica, Bernardo Caravallo empezó su combate con la vida desde muy niño. Su papá hacía escobas y Bernardo salía a las calles de su barrio Chambacú con dos docenas de ellas para venderlas. Cuando pasó a vender cocadas, ponía el platón en el suelo para que sus amiguitos se las comieran y empezaba a boxear con ellos. Así empezó con el deporte de las narices chatas. El 27 de junio de 1964 peleó por primera vez por un campeonato mundial. Fue en Bogotá, en el Estadio El Campín. Espectáculo que fue todo un acontecimiento. El brasileño y campeón Eder Joffre lo noqueó en el séptimo asalto. Dicen que no se preparó como debía. Estaba perdiendo otra pelea contra la noche y la bohemia. Fue desordenado en su vida privada. Tal vez si él hubiera tenido más disciplina, sin duda habría llegado a campeonato. Después, en 1967, perdió contra el japonés Masajiko Arada. Nunca regresó a la élite del boxeo. En 1977 llegó el retiro, a los 35 años, con un historial de 84 combates ganados, 6 empatados y 18 perdidos en tres categorías diferentes. Fue uno de los primeros showman del deporte en Colombia. Siempre llenó estadios y las excentricidades lo acompañaron. Incluso, él mismo dijo que el más grande, Mohamed Ali, lo copió en sus movimientos. El único bolseador aquí en Colombia que ha sido el ídolo verdadero se llama Bernardo Caraballo. Es mi persona. El único bolseador que llenaba todos los estadios de Colombia. Nunca di pérdida en ningún espectáculo de voz. El Beni Caraballo nunca ganó una corona en el boxeo, pero sí fue el campeón en el cariño que la gente le entregó mientras vivió y boxeó en sus 80 años.